hola qué tal amigos estamos aquí con el bajista de la banda se ve ya la noche y tarde vamos a aquí en la sala Luis en Pinto así que vamos a hablar un ratín antes de que se vaya porque es un pluriempleado aquí también está de cobrador está de... y luego va a tocar claro qué tal cómo está el equipo? muy bien muy bien, estupendamente oye qué tal te está tratando la gente por aquí por Madrid? pues la verdad que muy bien, bueno todo el mundo ¿habéis venido alguna vez ya por aquí por Madrid o es la primera vez que venimos? es la segunda vez que venimos sí, venimos hasta un par de años creo que también... sí, en los par de años ayer ¿y qué tal nos está yendo con este nuevo disco que están gestionando? pues nos está yendo genial la verdad desde el primer momento desde antes de destacarlo cuando hicimos el crowdfunding ya nos empezó a ir bien, en cinco días conseguimos el dinero que pedimos, algo que... bueno no esperamos para nada y una vez que hemos sacado el disco pues... bueno sorpresa primero por los medios que se han interesado mucho a los medios en el disco y bueno y la gente claro, la gente hemos estado al momento presentando el disco, esto se lo vemos en un concierto en salería y la sala se llenó y aquí esperamos que la gente pueda disfrutar también claro bueno seguro eso sí, estábamos también por ahí estudiando sus páginas y sus bolsos, la verdad que es un metacopate casi, he conectado con un poco de electrónica también sí, bueno y unos covers con varios de los que hacen mucho gusto hay que reconocer que se reviven esos temas también y es un placer tener este momento aquí por Madrid y disfrutar de su buena música muchas gracias muy bien, pues nada, ¿qué tienen preparado para esta presentación esta noche? pues chivarte el disco ¿eh? pues esta noche no podemos tocar el disco entero para nuestra desgracia pero tocaremos prácticamente todo, por supuesto el cover de El maldito sea tu nombre que es el que está en Youtube y este lo vamos a tocar y nada, los singles los tocamos seguro del disco, los dos vídeos que hay del disco los tocamos y vamos, nos va a gustar, toda la tralla, vamos a tocar todo lo más grande que bien, bueno pues nada, me agarró mucho y la verdad que es un gracioso que lo he dicho también deseamos muchos éxitos y esperamos verles más seguido por acá también así que chicos nada, un abrazo enorme para toda la gente que os sigue y sobre todo para los que recién también están conociéndoles y que es una realidad lo que ustedes hacen chicos muchas gracias a todos muchas gracias a todo el mundo y a ti también un saludo para toda esa gente de Sina de Metal un saludo a Forla de Metal, a todos los que os siguen, a todos los que van a entrar en la web y nos van a ver muchas gracias, escuchar Epsilon, que nos podéis buscar en Facebook Noche Eterna Metal y espero que os guste genial, genial hermano, muchas gracias que vaya todo bien muchas mierda hasta luego y escuchar pero sonido para sernos que nos funciona nos va a la zona y nos va a la zona